cb125 f es twister es onda como le va bueno acá estamos como siempre esto es morea en el taller este es mi canal de youtube y por supuesto que usted ya sabe que de todas las semanas nos encontramos acá en el taller para hablar de motos para hablar de motos y para hablar de deporte y lo que sucedió dejamos atrás el salón moto con mucho éxito vuelvo a decirlo más de 60 mil personas pasaron allí por las instalaciones de la sociedad rural de palermo una verdadera maravilla este un esfuerzo de cafán y un esfuerzo de la empresa organizadora yo creo que de aquí en más bueno vamos a tener una continuidad de salón de moto porque bueno porque el motociclismo está en ebullición a pesar de los cambios económicos y del valor del dólar ya está en la argentina y en la región y más que afianzado así que seguramente van a tener noticias porque ya se está trabajando con meses frankfurt y con la gente de cafán y con lino stefanuto el presidente de cafán y con todas las marcas porque han quedado muy contentos todo lo que lo que pasó en el salón moto realmente una tarea magnífica el número de público que venía a las conferencias todo lo que había organizado el salón para el cual trabajamos con mi compañero martín urruti y matías sánchez este bueno todo el mundo la prensa en general de la moto y la prensa en general por supuesto que ve esas cantidades de público enseguida se interesa por el sector realmente muy contento me quedé pero tengo que contarle algo seguramente querrán hablar igual vamos a tener aquí este nuestra fanpage un programa especial como hacemos siempre en vivo hablando del gran premio de malasia y vamos a estar también con nuestro programa de la semana ni es bien pero la lo que sucedió en malasia que tiene que ver mucho con la meteorología esa época de monzones esa época en donde llueve para llueve para y donde en malasia todo el está acostumbrado a esto y cae la fecha del campeonato mundial de motociclismo allí en cepán y bueno y produce una revolución más de 100 mil personas había viendo la carrera en este fin de semana ese domingo y claro se definía el campeonato se podía definir el campeonato de moto 3 y de moto 2 jorge martín este de gran trabajo durante todo el año y marquito besecchi este el italiano del buero 46 habían este llegado hasta este punto con poca diferencia y tal vez si besecchi hacía algún trabajo bueno y según lo que hacía martín podían estirar este llegar a definir el campeonato en valencia pero no este muy bien martín sobre el final se guardó se cuidó martín al principio pensamos que perdía rendimiento se iba para allá para el noveno décimo lugar pero un grupo compacto era y tiraba de la puerta bueno varios estuvieron este tirando y tratando de mantenerse pero cuando hubo que tirar y escaparse se escapó martín ganando con autoridad y besecchi quedó enredado y quiso salirse de ese grupo y no pudo y la vuelta rápida de la silla martín así que con el triunfo de martín logra ser el campeón del mundo de moto 3 jorge martín para la alegría del amigo fauto gresini y su equipo que festejaba bueno espectacular en el final di san antonio también este le ganó un lugar que después perdió por un por un puestito nada más no la peleó hasta el final este el compañero de equipo de martín colaboraba para que martín fuera campeón y en moto 2 bueno en moto 2 se dio este una gran carrera realmente una gran carrera en donde peco bañaya y miguel o libeira el portugués con ktm tenían las posibilidades malas tenía peco pero todavía podía numéricamente ser este usted alguien que le impidiera el campeonato al peco bañaya miguel o libeira pero también este las condiciones dieron para que este peco bañaya fuera el triunfador de este campeonato y con creces realmente muy bien yo creo que en el año hizo cosas muy contundentes que lo llevaron a los puntos correspondientes y en esta carrera también así que bueno el ganador de moto 2 en este campeonato fue peco bañaya y miguel o libeira que tiró hasta el final bueno lo hizo muy bien también pero después se quedó clavado no pudo seguir ascendiendo en la clasificación y algunos errores durante el año bueno este un poco lo pusieron a bañaya por delante así que este el nuevo campeón de moto 2 para la alegría de valentino rossi este peco bañaya que sobre el final prepararon hay un cuadrado con lonas para transformar la moto le cambiaron el carenado todo a la moto quedó negra con el número uno él también con otro equipo este para dar la vuelta de honor terminar estaba todo preparado por el club de fan y por la gente que atiende a valentino sin ninguna duda pero la moto no arrancó no arrancó así que bueno ganó el hermano de valentino rossi luca marini tremenda la fiesta ganando luca marini y bueno el compañero siendo el campeón del mundo peco bañaya y una fiesta sensacional y yo diría que no sé si esperado o no bueno otra vez dominó márquez en el moto gp a márquez lo penalizaron había hecho la pole position y porque lo penalizan porque en una de las vueltas en clasifica que fue bastante rara porque llovió bueno pasó de todo también en el warm up en los tiempos fueron con cubiertas ancorizadas o sea llueve para llueve para es complicadísimo realmente es complicado pero en una de las vueltas lo tapó a yanone entonces le dieron unos puestos este para que largan un poco más atrás y fíjese acá está corregido en la primera fila quedaron sarco de buena actuación valentino rossi que tuvo un ritmo bárbaro y anone que se cayó ahí nomás empezaba la carrera y márquez salía desde la tercera fila dovicioso en la segunda con miller y danilo petrucci pero realmente en la carrera digamos que mucho mucho no pasó ya no le tenía muy buen ritmo realmente tenía buen ritmo pero se cayó enseguida porque delante de él venía márquez y a márquez se le barre la moto y la corrige y parece que al ver la acción de márquez como queriendo esquivar o hacer algo se cayó yanone una cosa realmente rara pero bueno tenía posibilidad de andar bien y después el que escapa adelante es valentino rossi haciendo tiempo que te la voy a contar con su edad todo con su ritmo encaró la carrera adelante de él no venía nadie o sea no tenía referencia tiraba solo adelante y después de unos cuantos cambios sacó fuerte al principio también llega márquez al segundo lugar y sobre el final de la carrera empieza a presionarlo para esto un gran ascenso de rins tremenda la actuación de rins que llega en el podio terrible lo que caminaba rins desde atrás con la suzuki y también viñales que largo malísimamente mal como hace siempre y tenía buen ritmo llegó a marcar las vueltas de cabeza abajo del 2 0 1 pero bueno había largado malísimamente mal y después sobre el final el desgaste todos pusieron media delante y blanda atrás la mayoría de los casos bueno dovicioso y tratando de pelearla con lo que tenía se cayó pirro una de las de las cosillas que nos enteramos que yo ya se lo había adelantado lorenzo no iba a correr fue a malasia por contrato probó y un par de vueltas me duele lorenzo quiere correr en la última en valencia no hay buen ambiente en el equipo adentro no hay buen ambiente porque ya termina lorenzo se va y se dijeron un montón de cosas así que bueno lorenzo quiere ganar en la última en valencia y no sé si ducati se lo va a permitir pero creo que sí pero no no quedó bien la cosa y muchos dimes y diretes y lorenzo para mí estaba tratando de quedarse sentado por más que sí fue operado todo pero ya pasaron muchos días y ahora dice si no en valencia voy a estar fenómeno y bueno faltan unos días tal vez este fenómeno cuando todos pensamos que ganaba su primer carrera después de terrible temporada sin ganar y el otro día recién despuntando viñales en los triunfos para para yamaca después de cuánto tiempo este iba a ganar rosy se cayó valentino cuando faltaba poco se cayó andando muy ligero le quedó el camino libre a márquez bueno no hubo nada que hacer este tranquilo márquez de ahí ya no no presionó más y ganó cómodo y riz un gran trabajo y se arco también en el podio este una gran aventura para ellos pero tengo que decir y tengo que recalcar que lo de riz fue muy bueno y que lo de valentino fue muy bueno y lo de márquez excepcional por más que largo del séptimo al ratito estaba con ellos y sobre el final presionó aunque dijo que el ritmo que traía valentino era muy bueno y que le costó llegar a ahí a presionarlo a seis décimas por ahí cuando valentino se cayó todo el mundo esperaba este bueno una lucha entre valentino que esperamos y mar márquez pero eso no llegó nunca así que van un poquitito de lo que pasó en el gran premio de malasia ahora esperamos la última carrera del año en valencia en chester el ricardo tomó que cerrará la temporada bueno esto es lo previo pero estamos desarmando el motor de la yamaha krypton una tecnología especial para motores cap ya lo vimos y entonces continuamos viendo esta parte pero antes como siempre tengo que agradecer a mis amigos de libras seguros libres mi compañía de seguros solamente aseguran motos son especialistas por eso son los mejores hay este unos números de libras que lo ponen allá arriba entre los mejores en muy poco tiempo por algo debe ser no libras seguros llame al cero ochocientos ocho 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 cinco cuatro dos siete y compruebe lo que yo le digo actitud libra actitud asegurada krypton 110 de yamaha el ion moto el lubricante de ipf diseñado especialmente para tu moto bueno vamos a continuar con el desarme de este lado si no está algo raro es porque tengo un carmerito en la boca porque no estoy bien de la garganta pero es como si estuviéramos en casa no no creo que se note la diferencia se escucha bien el audio bueno miren de este lado nos queda sacar la placa que tiene la información de los cambios los contactos que van a parar al tablero y en otros casos también sirven para otras cosas no fíjense en la calidad que le pone yamaha a todas estas piezas va a sacar los tornillitos que tiene una alma metálica la pieza por supuesto acá están los contactos los vamos a ver es un motor muy usado es un motor que se ha usado para experiencias de rodaje ahí está con un orrin de un material también de lo mejor que puede haber que la temperatura no le hace nada no se endurece bueno detalles que siempre quiero hacer notar de la calidad de los productos porque la calidad está ahí también son cosas menores o mayores pero que en un todo hacen a una calidad general no los tornillos estos estos por supuesto en la mayoría a la vez están duritos están pegados porque claro todo el mundo cuando pone tornillos adentro de lugares riesgosos ven que tiene el freno mire siempre lo muestro porque hay que hacerlo notar y hay que ponérselo otra vez cuando lo arman lo limpian bien desengrasan bien y le vuelven a poner unas gotitas no de más porque si no después no se puede sacar esa era la placa del patín de la cadena que está intacto no está duro después de todo este tiempo de rodaje que tiene este motor bueno de este lado de momento no le puedo mostrar más nada vamos a trabajar con la palanca de cambio pero vamos a sacar el gatillito que adentro tiene el resorte a ver si lo podemos pescar con esto si no podemos pescar con otra cosa para que no se nos cambie no se nos caiga que es el gatillo del contacto del cambio este gatillito con un resorte que va ahí es el que va tocando y le va marcando usted el cambio allá arriba tiene un poquitito de aceite lo vamos a secar para desarmar y secar usted puede usar esta estopa pero para armar motores no use estopa porque esto deja pelusas esto se lava todo se sopletea bien se saca toda la suciedad que pueda tener esta pelusa es terrible también hay que sacarla así que para secar en el taller fenómeno pero para armar motores topa no es no esto hoy hay papel que no deja ningún tipo de residuo sino ese residuo va a parar el chupador de la bomba de aceite y termina tapando bueno el momento de sacar la tapita de embrague vamos a ver si precisamos la llave de fuerza o con esto estamos bien no lleva mucho torque pero hay veces que después de mucho tiempo los tornillos se agarran sino con el atornillador eléctrico también pero bueno yo creo que hoy no va a ser necesario es un motor que es reducido el espacio del motor es chiquito por el sistema de la caja el accionamiento de la caja que ustedes vieron yo no sé si se acuerdan de eso que yo le mostré que tiene la misma leva que tienen todos pero del lado de el encendido tiene el mismo automático que traen todos los caps para que cuando usted apriete el pedal de cambio en realidad lo que está haciendo es apretando el pedal de cambio la horquillita trabaja sobre el árbol de levas de la caja el árbol de levas de la caja mueve la horquilla la horquilla mueve el engranaje todo fenómeno está ahí pero a su vez hay una leva que está empujando el embrague que está apretando el embrague lo mismo que si lo hiciera con la mano entonces en vez de hacerlo su mano lo hace automáticamente esa palanca eso es todo ese sistema en la mayoría de los casos está acá de este lado en este está del otro lado y ayuda este diseño a reducir el espacio realmente fíjense que es más chiquito y el rendimiento del krypton no lo voy a decir yo porque ya tiene muchos años en el mercado es muy conocido y por supuesto bueno tiene miles horas de ensayos encima lo estoy desarmando muy a pedido este motor porque mucha gente que son usuarios de yamaha querían saber cómo era todos esos detalles de que hablamos ahí está martillo de goma siempre para despegar nada más despegar y después cuando hay un eje sírvanse del eje este eje para abajo la tapa para arriba y empiezan a tirar ven y entonces les favorece después se fijan como digo yo de la junta que no quede enganchada y del eje de la patada me ayude ahí va miren detalles del motor dos inyecciones de aceite ve la avena por dónde va vamos a recorrer después todo este tema de la inyección de aceite porque es un motor muy particular por eso tiene este rendimiento no es cualquiera yo diría que es uno de los más modernos de todas las cap y la palanca de cambio que sale del otro lado con el embrague acá miren lo voy a poner de costado y me voy a ir secando las manitos para que vean estos detalles configuración ven que es totalmente distinto y más chiquito es más reducido bueno no tiene acá arriba el sistema que tiene del otro lado está escondido allá y el embrague también trabaja por un empujador pero es empujado a través del eje primario por una varilla no apretado y eso hace la diferencia y miren acá también cómo está montado el embrague centrífugo en la punta del cigoneal en donde el estator con las tres patas está del lado de adentro o sea cuando intentamos conseguir el motor y la gente de yamaha me lo dio justamente todos los que preguntaban y yo les contaba y les explicaba no entendían esto de por qué era distinto bueno para mí es uno de los motores cap más avanzados más modernos porque muchos derivan de motores que fueron progresando que igual son buenos pero este ha tenido un estudio de última generación porque en realidad no se venden en todas partes del mundo las cap hay un lugar en el mundo específico que es gran parte de asia y este lado del cono sur en donde hay muchas de estas motos para servicio uso tiene que ver con la sociedad también vamos a ir sacando el embrague bien ahí lo agarramos mejor para el tema es que la cámara lo vea a veces tengo que moverlo porque esto tiene tornillos cabeza 8 también tiene el tornecito la cabecita tiene philip son tornillos con resortes muy delicaditos porque como son potencias pequeñas no necesitan tantas fortificaciones el embrague pero si como anda siempre el embrague el sistema de accionamiento que es a través de la palanca de cambio como en estos modelos cap hay que tenerlo bueno bien aceitado el sistema en lo que dicen ingeniería porque se usa permanentemente y lo acciona la palanca sería lo mismo pero ya no lo accionamos para parar cuando este motor está en punto muerto no transmite porque el centrífugo de acá separa la transmisión de la punta del ciguenear mire vamos a sacar el paquetito para que vea los disquitos que tiene ojo con los resortes que tienen los sortitos de las patas y que no se te caiga bueno ahí estaba que hacer coincidir cuando se arma los resortitos en los pernos ahí están los tres se los muestro en detalle que son los que lo comprime para que el embrague trabaje más correctamente aún se hace más untuoso inclusive despega rápido acopla rápido y no los quiero perder porque si no 1 2 y 3 fíjense dónde van colocados no en la anteúltima tiene discos con canales esto está pensado pensando en el uso de este embrague que es parecido un embrague común convencional pero que se sabe no actúa en el punto muerto porque no lo necesita pero si cada vez que tocas el cambio obligadamente no está conectado el accionamiento del embrague no quiero perder nada es con esta pieza un hongo lo ven este hongo está empujado por una varilla que viene de acá adentro que es la que empujaba la leva esa sólida que yo le mostré cada vez que usted toca la palanca de cambio esto hace así por afuera y detalles de calidad vamos a mostrarlo tiene una grapodina a rodillos ahí arandela la jaula con los rodillos y la otra arandela para que cuando esto hace fuerza contra los resortes que hay que vencerlo el movimiento queda totalmente este minimizado a través de este ruble mancito tal cual pero en vez de tener un ruble man de de como se llaman municiones tiene una grapodina un axial rodamiento axial a rodillos que hace una suavidad bárbara porque bueno justamente divide esa fuerza por la coeficiente rodadura de los rodillos y en el giro todo eso se puede se ve después en que en la palanca que usted está apretando que es la de cambio bueno no se sienta nada y que acá no haya roce el mínimo roce es una tecnología delicada delicada es muy linda que se ven en otros embragues también por supuesto claro que sí pero quiero ver y quiero mostrarle que tiene muchos detalles de calidad y justamente en ese sentido bueno vamos a dar vuelta a la chapita siempre busquen algo que no esté afilado esto parece un corta fierro pero no está mucho yo a la piedra lo hago mucho para que no lastime porque tiene una chapita para tener la tuerca por si se llega a flotar y luego con esta herramienta que es la traba universal que uso siempre que les recomiendo device service la verdad que es fenómeno porque soluciona un montón de problemas ahí lo enganchas y con un tubito 19 vamos a sacar la patada porque la patada se saca entera ahí la saqué después hay que hacer coincidir cuando lo arman el flejecito el resorte que tiene para trabar el bendic ven el embraguito que tiene el bendic yo digo es una especie de embrague siempre que frena al enganaje que se desplaza y la patita del resorte que hay que cargar que es el que hace volver la patada pero la patada es un conjunto una pieza muy linda muy moderna se nota todo de calidad como ya no tiene acostumbrado y amaja sin arandelas nada está todo calculado esto es 19 nada raro ahí está y también una tuerca especial no es una tuerca genérica tiene una tuerca bajita porque por el lugar para reducir todos los espacios que el motor sea más chiquito que el motor sea más chiquito vamos a abrir la traba esto es una bendición la verdad si lo hubiera tenido cuando yo era más chico que teníamos que hacer todo no había nada y este bar se compra la traba y saca todo lo que tiene que sacar también tiene una tuerca con arandela la calidad se nota hasta en los tornillos de las cosas buenas con un tratamiento endurecida como tiene que ser la chapita también es una belleza de ingeniería usted me dirá pero usted le gusta todo lo que sea de fierro bueno no tampoco es así no vaya a creer pero esta quedó enganchadita ahora la vamos a ver pero también fíjense que hay soluciones mecánicas muchas soluciones mecánicas barata cara más o menos estudiada no estudiada a ver si sacando para atrás mejor así a ver si me deja porque que claro esto se engancha en el filete y cuando uno tira para atrás para sacarla bueno le va a costar ahí está es un estriado quiero sacar esta chapa porque para mí es muy importante muy importante mire la forma que tiene esta chapa que es nada más que para trabar con una pestañita la tuerca mire que forma que tiene y esto toma acá en uno de estos este cordoncitos que tiene la matriz que lo dejan para que esto trabe acá pone la tuerca da vuelta la chapita y no se afloja de ninguna forma por si se afloja es es un estriado una que está apretado no se afloja pero por seguridad estas cosas hay que mostrarlo cuesta hacer todo esto cuesta mucho cuesta mucho bueno ahí va el embrague bueno ahora es un embrague común ya vieron que tenía los los resortes de acción los que cargan a los discos también y ahí las dos aranderas axiales con un buje con un canal de aceite se ve bien Pedro el canal tiene que durar mucho duro tratado rectificado y el buje adentro se ve con un montón de melladuras para el aceite justamente está para que cargue aceite y esto se lubrique ciento por ciento y este motor que caminó mucho tiene muchos kilómetros ya tiene ven el levitación con un poquitito de juego que no le haría absolutamente nada porque axial no lo tiene ni para arriba ni para abajo sino que de tanto andar de todo lo que caminó bueno se merece un poquito pero esto utilizado con buen aceite con el aceite correcto fíjense en el estado que está ni carbón tiene adentro y tiene miles de kilómetros por eso lo hablo mucho del aceite el aceite de los motores hay que respetar lo que dice el fabricante y además de respetar lo que dice el fabricante cambiarlo a tiempo como dice el fabricante nadie sabe más que el fabricante de la frecuencia de cambio de aceite que usted necesita para esto este es un gran separador que es justamente está calibrado para que quede todo el paquete sobre la punta del cigüeñal que tiene el hemorrague centrífugo que ahora vamos a sacar cuando pongan algo para trabar cigüeñales cuando está sin cilindros y no se puede hacer directamente desde el volante magnético asegúrense que están apoyando como corresponde ¿no es cierto? están apoyando bien para no dañar nada acá hay que desarmar sin romper otra tuerca con arandela incluida también especial es una tuerca que no es genérica y una linda arandela de apoyo acá porque esto tiene que estar bien apretado sin ninguna duda ¿no? ahí está bueno ahora tenemos la posibilidad de retirar fíjese yo saqué pero acá adentro está el sistema rueda libre ¿ven? tiene el sistema rueda libre incluido y ahora hay que sacar completo esta pieza que es justamente el hemorrague centrífugo de tres patas bueno, yo me dediqué a sacar los tres rodillitos que están en una pista que no es metálica para que no se me caiga cuando lo saco pero fíjense que este es un sistema combinado tiene acá una figura ¿eh? que sirve para que vaya para un lado si para el otro no como todos los motores de este tipo pero que está hecho adentro de esta pieza y fíjense es desarmable si saca el buje ¿eh? que tiene un canal de aceite luego si lo agarramos de atrás como es estriado no podemos traer toda la pieza a ver la arandela del separador la pista que les mostré ¿ven? la pista que no es metálica y el buje interno que es el estriado esto se cierra todo por supuesto con ese paquete con esa tuerca y la parte de atrás perdón que todavía no la pude sacar porque está pegada ahí está con la marca y el estriado realmente estas partes son muy importantes y estos filtros y estos sistemas centrifugados realmente son muy importantes ¿por qué? porque hacen la durabilidad del motor hay que tener mucho cuidado con estos sistemas mantenerlos e inclusive bueno tener la posibilidad de poder este inspeccionarlo cuando se desarma todo esto va agarrado nada más que con la tuerca de la punta del cigueneal pero fíjense que esto gira suelto adentro ahora vamos a ir a ver porque no es común bueno estoy sacando el segurito cuidado con él el segurito que tiene el engranaje que comanda la bomba de aceite y arriba el engranaje de comando de la bomba de aceite que está embujado en el mismo cigueneal pero fíjense que la tuerca de la punta del cigueneal aprieta todo este paquete este sistema y además lo que le mostré el sistema de rueda libre todo en un mismo paquete con una misma tuerca y con una precisión una calidad no quiero que se pierdan los rodillos porque después vamos a mostrar el mecanismo afuera para que vean como es y esto bueno hay que hacer un poquitito de fuerza y sacar el engranaje para mostrarle la bomba de aceite engranaje que no es metálico pero si tiene un centro metálico este es un engranaje normal de diente recto como le mostré que va en el fondo de todo y que comanda la bomba con una relación fíjense que esto va a la vuelta del motor esto es más grande así que gira menos vueltas que el motor la bomba de aceite otro segurito que tiene acá delicado es el del sistema del selector de marchas ahí sacamos el seger se vio ahí ponemos acá ya le voy a explicar para qué sirve todo esto y podemos liberar parte del selector ven porque el selector sigue enganchado allá adentro o sea todo esto que vimos acá de este lado que ahora nosotros fuimos sacando ven tiene una muesca y tiene un perno que tenemos que sacar por eso no lo saqué antes para que lo vieran ven un rodillo ahí está y ya nos va a liberar el eje de cambio tiene una arandela para apoyar pero ven liberé el segurito seger y me traigo el eje completo la arandela quedó de este lado con la grapodina fíjense todo este sistema está suavizado con grapodinas por eso cuando hablo de la calidad de este tipo de terminales todo y la diferencia que hay y bueno son todas estas cosas está controlado el axial perfectamente controlado está multiplicado el paso del cambio por eso está blandito con un sector dentado y este piñón que es el que tiene la estrella que es la que engancha con los pernos justamente de el comando del árbol de levas ahora lo vamos a ver miren las piezas que tiene es una maravilla realmente es una maravilla y acá atrás tiene el resorte que enboca en este perno que es el que hace volver el cambio cada vez que usted pone el cambio y suelta la palanca quería mostrar toda esta parte porque tiene mucha tecnología y es muy lindo de mostrar y además es de una calidad excepcional así que bueno vamos a buscar para sacar los tornillos y le mostramos el resto bien la misma pieza que sirve para que se marque el cambio con esta ruedita acá en la estrella esto que va arriba del enganaje del árbol de levas ven es el mismo buje va embujado en el mismo eje de cambio así que se mantiene en la posición apretado por todo el paquete porque va embujado en el harter acá saca el resortito para que no se vaya a perder ven entonces saca así muy fácilmente y la bomba de aceite recién sacamos el comando dos tornillos y con una junta que hay que tener por supuesto mucho cuidado cuando se arman estas cosas si tiene la junta original y bueno no hay ningún problema pero si por ahí está en un lado donde no la tiene y tiene que hacerla tiene que hacerlo con mucho cuidado es una junta muy finita muy finita arriba de la tapa de la bomba que es una bomba común a engranajes como la mayoría con álabe abre de un lado y cierra del otro la partecita detrás de la tapa de la bomba que se desarma con ese tornillito es de chapa y el resto queda todo cerrado cuando usted le da presión a los tornillos que la fijan al carter así que nada raro pero después lo vamos a ir desarmando de a poco y vamos a ver todo el sistema de rodamiento que tiene acá y abajo algo que siempre me interesa mostrar siempre me interesa es el sedazo filtro que tiene la bomba de aceite cuando hacen servicio que desarman el motor de la embrague saquen esto lo lavan lo limpian y lo vuelven a poner la mayoría de veces ni saben que está pero bueno es algo más que siempre recomiendo llegamos al final del programa o sea ya creo que con esto está más que suficiente como para ir avanzando luego mire que libanito que quedó abrirlo por la mitad y poder sacar la caja de velocidades para que vean cómo es si les parece bien eh yo les voy contando lo que vamos haciendo semana a semana la próxima seguimos desarmando este motor de 110 este motor de Yamaha el de la cripto el motor de las motos cap que como vieron tiene una tecnología totalmente distinta a lo genérico y a las otras marcas de primera marca será hasta el próximo programa el ion moto el lubricante de ipf diseñado especialmente para tu moto cv 125 f es twister es onda